¿Qué tal amigos de Acapulco de la Piel? Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo nuevo y chequen nada más, andamos por aquí por el mercadito de Caletilla, el mercado de Santa Lucía, chequen nada más, porque nos dirigimos hacia un lugar que finalmente después de dos años, brother, después de dos años ha regresado este buffet por el que nos habían preguntado muchísimo, hicimos un vídeo ahí que la verdad fue muy exitoso, muchas personas fueron a comer ahí, en ese lugar, así que bueno, pues ahora toca el turno de regresar mi gente al buffet Esmeralda, ¿y dónde se encuentra? ¿dónde se encuentra, brother, el buffet de Esmeralda? Bueno, pues chécate, vamos para acá, mira, hacia acá está lo que es este Caleta y Caletilla, bueno, no sé por qué hay este autobuses ahorita de turistas, mira, hay mucho turismo, brother, checa nada más, mira, wow, cuántos autobuses con excursiones, con turistas, con visitantes, de varios puntos de la república, están aquí mi gente, mira, aquí está el mercadito, ese ya lo sabes, bueno, vas a caminar por acá y de aquí vamos a llegar acá a la esquina y checa nada más, que bueno, la verdad es que a lo mejor mucha gente ya sabe dónde está por el vídeo anterior, pero mira, llegas aquí de este lado y hacia acá, hacia la izquierda mi gente, ahí está, mira, arriba del neto, ahí está el neto, arribita, ahí está el buffet Esmeralda, vamos a esperar nada más a que pasen los coches y ahora sí, fuga para acá mi gente. Unión de mix en chan, se puede que chimos, check this alright, jina a la que ni en chan. Friday night, asking solo like, don't you, hey, please me, let's go, wait, team you, yeah, yeah, yeah. Motoko no loco, don't rock, please morbo, mararo, hota, kia, mo, dua o baro. Mi monkey, my bunny, mi missing you, mi redable, dein new style, limo and dein soft last game, mate o fa, tokyo si no, hello you girl, oh no. Mi monkey, my bunny, mi missing you, mi redable, mi liking you baby. Mi gente, pues ya estamos aquí en el interior del restaurante del buffet de Esmeralda y mira nada más, checa todo lo que tienen aquí, mira la paella mi gente, el espagueti, los camarones con elotito, mira hay unas conchitas que se ven y unas almejas, unas mojarritas, mira unas mojarritas fritas. No puede faltar también, mira el caldito de camarones, mi gente, estos seguramente son a la diabla, los frijolitos, el espagueti, el arroz, mira nomás checate estos platanitos, acá hay unas banderillas para los niños por si no quieren pescado o mariscos, mira también hay aquí unas papas fritas, las pescadillas mi gente que tampoco pueden faltar y la ensalada para aquellos que son fitness como yo. Y claro mi gente, el ceviche, el cevichito, checa nada más todos estos mariscos fríos mi gente y algo que cabe destacar bastante es que puedes disfrutar también de una vista hacia acá, mira hacia Caletilla, checa nada más. Mira brother, la vista que tienes hacia acá, hacia Caletilla, es más mira ahí viene la banana, ahí se ve, ahí viene la banana, brother véanse para acá a comer al buffet Esmeralda, mira ahí están. Así que mi gente, pues que más puedes pedir y la neta lo primero que hay que hacer aquí es que hay que comer, hay que entrarle, así que vamos a servirnos algo. De una vez brother porque ya, ya se hambre. Dale mi gente, pues de una vez checa nada más de esto brother, son camarones, son señores camarones, vamos a entrarle bien, mira al arrocito. Aunque no vamos a cometer el error de la vez pasada, que nos llenamos de arroz, vamos a echarle aquí el arrocito, un poquito de espagueti, nada más para probarlo brother, nada más para probarlo. Ahí está mi gente, híjole, yo creo que sí me voy a echar, mira, un camaroncito de aquí, un camaroncito de aquí lo vamos a echar para acá. Y yo creo, mira, ahorita vamos a ir con una mojarrita dentro más para acá. Mira, unos platanitos de una vez, mi gente, yo pienso que sí, le van a dar un buen sabor, unos platanitos. Claro que sí, verdad, no pueden faltar las pescadillas, de estas sí me voy a ganar, yo creo que dos, ahí va una y ahí va la otra. Y mira, checa nada más aquí los petinos, ven nada más la presentación brother, checa eso nada más mi hermano. Muy, muy rico todo mi gente. Bueno, nada más vamos a echarle un poquito, híjole, no sé de cuál, eh. Yo pienso que de este de en medio, y ahorita vamos a regresar, ahorita vamos a regresar a ponerle un poquito de todo lo demás. Ahí está mi gente, esto es para empezar nada más, ahorita vamos a regresar, ¿eh? Vamos para acá. Vamos a regresar. Y bueno mi gente, pues yo creo que vamos a empezar de una vez, mira, con las pescadillas. Venga para acá. Acuérdate que siempre una pescadilla dice mucho de un restaurante de un buffet. Como te extrañaba, un buffet de esmeralda. Mira, mira, los platanitos. Parece que no tienen nada más, o sea, solamente fritos, pero puede que tengan algún saborcito. Bro, de la paella. Mira, el plátano le queda buenísimo a todo, ¿eh? Mira, vamos a comernos este camarón, que mira, checa nada más el tamaño. Vamos a compararlo con la pescadilla, mira. El tamaño del camarón, checa la pescadilla, tú ya sabes de qué tamaño es una. Ve el camarón nada más, ¿de qué tamaño es? Vamos a compararlo con la pescadilla, vamos a compararlo con la pescadilla, vamos a compararlo con la pescadilla. Ahí está, mira nada más, ¿sabes? Mira, vamos a compararlo con la pescadilla, vamos a compararlo con la pescadilla, vamos a compararlo con la pescadilla. Bueno, mira, manda. Broder, el agua de tamarindo está Hermano Venga ese platanito para acá Mira brother, algo que se me pasó mencionar Es que mira, aquí en el buffet de Esmeralda Tienen algo que la verdad No lo he visto en ningún otro lado Y es que aquí está la posibilidad Digo, nosotros no pudimos hacerlo porque somos tres nada más Pero si tú vienes con Mario, si vienes con toda tu familia Tienes la oportunidad de crear tu propia charola de mariscos ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es eso brother? Mira, te van a dar una charola donde le puedes poner prácticamente de todo Para que no tengas la necesidad de estarte levantando cada rato Y venir y agarrar platos y volverte a servir y todo eso No, todo lo puedes echar en una charola Aquí te lo facilitan Ahorita no he visto, me parece que no hay un grupo así grande de gente Pero, pero si efectivamente se puede hacer una charola de mariscos Y puedes echarle ahí de todo brother Obviamente no tiene ningún costo extra Es parte del servicio Y con eso mira, tienes tu charolota Y entre todos pueden agarrar Y es más fácil que no estés así Para no te quedar rato Para que vengas a servirte de nuevo Con eso mira, créeme que se van a llenar Y van a quedar muy muy bien Y aparte mira mi gente, checa En esta parte de acá Acá mira, puedes encontrar unas palomitas Unos cacahuatitos Hay unos postres también Mira, están estas gelatinas Están estos bombones También hay café Porque, bueno, pues claro que sí De pronto alguien quiere un cafecito Acá está el agua El agua natural En esta área están más enfocados a lo que es el desayuno Pero también en la tarde hay servicio Aquí puedes encontrar lo que son las aguas A veces hay unos panecitos Bueno, creo que sí hay panecito Aquí para que disfrutes el café Por si alguien quiere un cafecito Y hay incluso hasta un videojuego Para los chamacos Que vengan y se entretengan aquí un rato Checa nada más Esas están buenísimas Los malvaviscos también Las palomitas y los cacahuates Bueno, pues es algo clásico De una botanita Que te puedes echar Y que la verdad No cae nada Pero nada mal Entonces, bueno La verdad es que no hay pretextos Prácticamente hay de todo Para que te la pases muy muy bien Aquí en el buffet esmeralda Así que Vamos a mover el diente, brother Vamos a seguir comiendo Y entrarle con todo Ah, por cierto Mira, brother Estas se llaman Pizzas acapulqueñas Pizzas costeñas Y aquí está la salsita Mira, de molcajete Para las pizzitas La verdad es que la gente Acá se rifa Con todo lo que hacen Con todas las creaciones Todas las ideas Que hay aquí En el buffet Esmeralda Así que, brother Recomendadísimo Vamos a darle Ah, brother Y si tú creías Que con esto Me iba a quedar quieto No, brother Dos años Estuve esperando Que regresara El buffet de esmeralda Así que vamos con más Me manchí Me manchí Me manchí Me manchí Me me sí Me ve da po' Me liking you Baby Me like a new baby Friday night Asking solo like you're new Hey, please me Let's go away Team you get Yeah Motoko no loco troro Prismar pomara rojo takiyamu Luma o paro Ni manki mai bani Ni me sin Ni me ritapo Daimiu style In one time So plus get Mateo foto Que así no Hello you girl Oh no Ni manki mai bani Ni me sin Uh, brother Pero bueno, la verdad es que no sé ni por dónde empezar Pero pues vamos a tratar de entrarle a todo mi gente Fíjate que este pepinito checa nada más Mira la presentación El camarocito Vamos a ver Brother Y sabe recién salido del mar Dos años Dos años esperamos para el regreso del Buffet Esmeralda Dime en la vista Andes Yo te tengo Que así no Tengo Rojo Yo'do Tens Y Tien Mlan Tien Give me Dime en la vista Feej Tien 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 I Tien Look Tien Tien no hay que me voy a ir en hay más que un sol y un prover no manches la verdad es que bueno no me está derrotando vamos a acabamos todo eso pero para no ser más largo el vídeo nos despedimos de una vez pero te recuerdo que estamos aquí en caletilla ya sabes dónde y ahorita te mostré cómo llegar aquí al bufet de esmeralda justamente arribita del neto y bueno los días que están atendiendo es viernes sábado y domingo hay desayuno buffet así que están desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día el costo del desayuno buffet después vamos a venir después te lo vamos a mostrar el costo del desayuno buffet es de 160 pesos adultos y 80 pesos los niños y ahorita la barra el buffet de barra de mariscos está en 190 pesos los adultos y 90 pesos los niños mi gente para que vengan y disfruten de todo lo que gusten de todo lo que hay en la barra en el bufet la verdad es que todo está buenísimo digo brother no por nada estuvimos esperando dos años para que llegara de nueva cuenta bufet de esmeralda a hacernos la vida y la panza muy feliz así que mi gente pues yo me despido de ustedes yo soy Diego de Acapulco en la piel muchas gracias a la güera y a toda la banda lo que no alcanzamos a probar aquí lo van a ver ahorita en el vídeo de la güera y en el vídeo de adolfo que anda grabando ya ahorita lo suyo para que lo chequen ellos también van a tener sus vídeos acuérdense la güera costeña y el sueño acapulqueño que anda por ahí adolfo y anda grabando así que mi gente estén atentos a esos vídeos también porque ellos van a probar algo que nosotros no probamos aquí y lo van a checar y va a estar muy muy chido así que mi gente yo soy Diego de Acapulco en la piel y nos vemos en la próxima y hacer transmisión en vivo o vídeo nuevo y como se dice mi gente fuga vámonos y nos vemos en el próximo y los dejo con estas tomas de caletilla porque vamos a seguirle dando con estas tomas de caletilla y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y